Y esto es lo que suena en Culiacán, mi compa Para RL Music Se llama Alex Herodó, mi compa ¡Ánimo! ¿Muchila viejón? ¿Qué bárbaro? Soy el Alex, por donde ando Cero dos, traigo el mando Siempre firme es un muchacho Por todas las rancherías Entre quince camionetas ¡Alejandro! Cero uno, cero tres Ramoncito, Juan también Y seguimos avanzando No sé, grido, qué muchachos Los hermanos traen buen mando En Durango Hay amigos de confianza Y existen las alianzas Brazos armados hay también Si se ocupa defender Si me atacas, me defiendo Tus terrenos serán nuestros No le juegues al bribón Que todito escucho yo Y tiras para el bañón Y puros caballeros de Durango Mi compa Tomás Allá mi compa y arriba pasco Qué viejo Eso viejo Qué bonito es mi rancho De chicos le chambeamos Pero me falta un hermano La vida le arrebataron A mi hermanito adorado el veinticuatro No me gustan los problemas Pero hay veces solo llegan Historia en la vista llena Y yo prefiero ser amigos Pero quieren lo que es mío Y hay divertido Hay amigos de confianza Y en sí son las alianzas Transformados ahí también Si se ocupa defenderlo Si me atacas Te defiendo Este reino Era nuestro No le juegues al bribón Que todita escucho yo Y te irás para el panteón Que bárbaro muchachos Puros caballeros de Draco Puros pecadores mi viejo Que bárbaro compa Luis Gracias mi viejo Gracias Puro RL Music mi compa Ánimo